El aparato del viento me hizo llorar a no estarme muy lento Ahora me juraron que no me emociones Me sentía al vento que a veces te siento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubras que ahora los dos Ahora me juraron que no me hicieron como que me ha pasado Hasta que descubras que no me hicieron llorar ¡Sí! 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 Tan detro ¡Sí! ¡Está adentro, 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 adentro!